1-4, ven Ven, hola, coca el tío 1-4 Ven, hola, coca el tío 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 3-4 1-6 5-6 5-5 5-5 Rato na ina Sibang ros, sibang ros Ay, pagluha pa na isang nana to Salamok daan Sibang ros, sibang ros Maniwa kita na yung mga kasuki Good morning Mag-abot biwa tayo And then Sige na 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! y es un minuto contigo por el chino y es el tiempo más bien si me han hecho de pie de pie es un arancito es un arancito ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?